A mi lado, un pijama azul, un soneto de Becker, una copa de anís, el sonar de una fuente. Y sucumbió a mi antojo, calmándome el frío, besándome los ojos. Y se vistió de fiesta para la luna llena, y derribó montañas, y desató cadenas. Y se entregó a mi pecho, con otro desbocado, y como todas las noches, hoy también dorme a mi bebé. Pero le va a doler, ámeme que le va a gustar, ámeme, tiene un sabor a miel, tiene un sabor a piel, tiene un sabor a hiel, tiene un sabor a mar. Ámeme con todas sus fuerzas, ámeme que ya nada le cuesta, ya no podrá dormir, ya no podrá sentir, no podrá respirar, si mi alma junto a su alma no está. Ámeme, y podrá arrepentirse, pero para qué luchar, si sin mí querrá morirse, ámeme, ¿de qué vale resistirse? Ámeme, y podrá arrepentirse, pero para qué luchar, si sin mí querrá morir, no podrá dormir, no podrá respirar, ya 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 no podrá respirar. fiel enamorada, inventé su risa, inventé su amor, inventé un lecho lleno de pasión, yo inventé un mundo, solo de los dos, aunque todo esto fuera una ilusión, que inventó mi mente y mi corazón. Muchas gracias. Noches de mágicos sueños, noches de fuertes odiosos, noches de llanto en los ojos, noches de traviesas penas, noches de ausencia infinita, de ecos de luces te amos, noches de cuando te extraña, noches de amor te necesito, noches que pasan mudas, noches que no escuchas mis gritos. ¿Quién es? Noches de cuervo y placer, te llovizna fría, rojo y no tinto. ¿Quién me brinda su mano? Me retira del abismo. Amarga como la biel, se desliza la tristeza. ¿Quién es él? Que a mi llanto acude con nobleza. Noche de luna y de frío, se aproxima el gran invierno. Vierno que has de llegar, invierno que tanto te amo. Dime quién llegará a cubrirme con el anhelado manto. Muchísimas gracias. Conoce las montañas de mi cuerpo como las palmas de sus manos. Ningún ricón se le hace extraño, pues de memoria la recorren en sus ojos. Su lengua colmó los antojos que su imaginación le diera. Fueron días de primavera, de verano y de invierno. Todo, todo lo ha bebido. Todo mi jardín florido regó con sus dulces besos. Mi amor bebió con exceso y devoró mis blancas carnes. Grabada me lleva en su sangre, en su corazón y en su mente. Porque solo él puede tenerme. Para él solamente, porque yo soy su mujer. No fue el calor del verano, ni fue el calor de sus manos. Ni fue esta botella de vino, tan roja como mis labios. No vino en busca de su amante, no devoró su blanca piel. Solo derramó la hiel de su silencio continuo. Dejó de derramar el vino, dejó secar sus jardines una y mil veces más. Al no le gusta la paz, descansar entre sus brazos. No le gusta su regazo, su calor, su cuerpo ardiente. Lleva marcado en la frente, nunca más ya seremos. No fue el calor del verano, no fue su cuerpo desnudo. No fue su loca pasión, ni su amor, ni su sonrisa. Solo orgullo, solo prisa, solo ausencia que nos dese. No fue su pecho, no fueron sus manos. No fue el verano, fue solo esta botella de vino. Este calor en mi cuerpo, tan rojo como mis labios. Osadía, quien osó tocar su cuerpo le teme a su corazón. La verdadera osadía era conocer su amor. Que si subió sus montañas y cabalgó sus senderos, ¿cómo es que ha de temer a la palabra te quiero? Quien osó tocar su piel le teme a tocar su alma. Tebe entrar en el Edén que le hará perder la calma. No temas al volcán que el sentimiento encadena. Que la piel es corazón y el sentimiento sugerir. No te miento, para que te miento amor de mi alma. Yo no soy paz, tampoco calma. Yo soy volcán, no soy paloma. Ni soy el sol fuerte que asoma. Yo soy la luna que anda de noche. Que te embriaga aunque no toques. No soy caricia, yo soy abrazo. No soy camino, yo soy los pasos. Amo el invierno más que el verano. Aunque arrase todo a su paso. Del ancho mar, no soy la espuma. Soy la marea, la ola, la bruma. Para que te miento entonces, mi dulce nino. Yo soy amor, nunca cariño. Y si te digo que te extraño en la fría noche de este cruel invierno. Y si te digo que te amo aunque hace años que ya no te veo. Y si te digo que esta ausencia solo ha logrado que te extraña más. Que mi cuerpo tiembla y mi alma vibra siempre al recordar. Aquellas mañanas, los cálidos días. Tu boca sonriente, tu piel en la mía. No puedo olvidarte, hoy te lo diría. Si pudiera hallarte, amor de mi vida. Gracias. 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 Gracias.